Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero Coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña artesanía, un pequeño tutorial sobre cómo sacar una figura de una barra de jabón y en esta ocasión, ni más ni menos que me voy a los clásicos de la lucha libre, pues los de la lucha libre mexicana y de nuestra infancia yo tengo más de 45 años obviamente y pues obviamente estas figuras me tocaron muchísimo ya sea de plástico o inclusive yo las hacía, porque pues obviamente por el jugar se acaban todas las cosas y sin más rollo muchachos, miren, luchadores mexicanos, nunca me hizo en otro canal, es el botle de un botle ahí está, para que luchen, espero les sirva bueno muchachos, en esta ocasión vamos a hacer la revisión o el tutorial de una figura de jabón todo esto más que nada porque una de las riquezas, voy a estar hablando mientras voy trabajando aquí para que ustedes vayan viendo como lo estoy haciendo y antes que nada les voy a decir que pues miren, estoy usando un cuchillo de cocina con el que se corta carne y solamente unas puntas es para solamente acomodarme, son puntas de madera, son curvias miren, voy moviendo para que vean el tipo de puntas que tienen es para más buenos hacer los cortes más finos en el jabón bueno, ahora les voy a decir pues lo que voy a hacer hace poquito he estado platicando con un buen amigo este no es del país este muchacho se llama Pedro no sé si te me permite decir su nombre completo pero pues es el buen amigo de Antoine no es su nombre real pero él y yo estábamos platicando somos contemporáneos más o menos de los mismos tiempos en que a nosotros de niños nos gustaba este, el rollo de las luchas libres porque eran nuestros superhéroes pues Pedro, Santo, Blue Demon y máscaras todos esos luchadores y pues en esta ocasión a nosotros nos gustaba mucho ese rollo de la fantasía y en este caso lo que yo hacía pues cuando no había dinero para comprar figuras o de las de mercado, de las de tianguis, de las económicas, de los luchadores esos que tienen las manitas así de hecho les voy a poner una fotografía aquí en este momento de la figura que voy a hacer Santo, un Blue Demon, un luchador, un luchador clásico y pues antes cuando inclusive no había dinero ni para esas figuras por cuestión o de dinero o porque no estaban muy a la mano no se ponía el tianguis de vez en cuando porque por lo general eran móviles se ponían solamente los jueves cerca de donde vivía en el fraccionamiento donde yo vivía y en esta ocasión pues los tenemos que hacer nosotros en mi caso yo los tenía que hacer las figuras o de plastilina de alambre forrado con plastilina o de madera o simplemente las hacía de jabón y en esta ocasión por eso voy a compartir con ustedes como yo hacía mis luchadores para pues jugar de niño lo poquito que jugara ya era un tesoro para mí era tiempo que compartía y pues más que nada es por el simple hecho de recordar esos viejos y hermosos tiempos que nos evocan por eso yo soy coleccionista porque realmente no es tanto coleccionar plástico o marcas o decir soy botlet o decir Player Sky o decir este Marvel Legends o la marca que ustedes quieran pues o sea Hot Toys no sé a mí más que nada lo que a mí me apasiona de este rollo es el camino del coleccionismo y el autoconocimiento que vas teniendo tú al estar haciendo todo este tipo de piezas y pues obviamente viene siendo un coleccionista viene siendo como un arqueólogo pero de su propia existencia de su propia vida me estaba comentando una persona que pues él se acordaba cuando él iba a las luchas de niños y así otras personas me comentan cuando convivían con cierto personaje cierto que si el abuelo que si el papá que si el tío que los llevaba a las luchas o veían películas de las clásicas ahora de las de culto del santo de Blue Demon y pues sin embargo a esas personas aunque ya no estén con nosotros uno al ver esas figuras plasmadas en físico nos evocan esos bellos momentos eso es lo que hace a un coleccionista rico no el decir tengo mil piezas dos mil tres mil cuatro mil piezas o sea eso simplemente es un vil número esos son acumulamientos de plástico si no es el chiste es el valor que tú les das a las figuras por eso cada colección es muy 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 personal es un tesoro muy personal que uno las comparta y les mande fotos y todo es muy diferente pero la verdad la intención de esto es de que ustedes no quieran tener la colección de otra persona sino quieran ustedes tener la colección suya pueden ser dos juguetes tres juguetes una sola figura de mil maneras conozco una amiga que le gusta la mujer maravilla y tiene muchísimas mujeres maravillas esa es su colección yo tengo solamente una o dos mujeres maravillas y para mí está bien pero eso es respetar a las demás personas respetarse a uno y pues aquí en este caso son este es mi punto de vista la verdad no en ningún momento estoy ofendiendo a nadie solamente les digo que en el coleccionismo es tan variado y tan diferente y tan rico como personas en el mundo las hay pues en gusto se rompen géneros y ligas y todo lo que ustedes quieran y en esta ocasión solamente les voy a decir que una figura tan básica tan sencilla como un luchador un luchador económico nos puede llevar a esos viajes de nostalgia riquísimos tesoros de nuestra vida y vamos a empezar aquí les voy a poner la cámara rápida para que vean como hago a mis luchadores de jabón ojalá y me salgan también es mucho rollo y a última hora ni se parecen bueno vamos a ver si está escondido aquí en esta pieza de entrada ya lo alicé y voy a marcar tratar de que quepa la figura grande con los brazos más abiertos obviamente se saldrían de aquí pero obviamente los voy a meter los brazos un poquito para acá voy a hacerle algunas variaciones para que queden y vean que de corazón se los voy a compartir a ustedes con los brazos 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 aquí ya casi todo lo más grande me lo estoy aventando aquí con lo que es el cuchillo de mesa aquí miren voy a hacerles esta rayita aquí para que vean por donde va a pasar el calzón de lo que es de lo que es el mallón que tiene aquí es en la parte de atrás del calzón aquí es en la parte de adelante donde creo que más o menos quedaría este figurón y aquí es la parte del pecho que solamente les ponen esta línea y esta línea es todo lo que les hacen es toda la musculatura muy diferente a la musculatura que les ponen ahora a los muchachones de hoy en día que hoy en día pues ya están súper anabolizados y toda la cosa aquí nada más es hacerle una resacadita a la figura darle más cinturita más forma a las piernas y pues seguirle echando trancasos aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer una ruedita aquí y otra ruedita acá que viene siendo la rodillera vamos a hacerlo por acá y aquí abajito vamos a hacer esa raya que es donde va a quedar miren que gordotas nos están quedando las piernas pero pues igual lo vamos a rebajar aquí vamos a hacer estas líneas no importa que no queden derechas de eso se trata cada dibujo viene siendo imperfecto e inigualable e incopiable y aquí solamente vamos a hacer esta línea hacia abajo así y esta línea hacia abajo y solito vamos a empezar a resacar dos mil años más tarde ya que lo tenemos así lo que vamos a agarrar es vamos a agarrar tantita agua en una brocha solamente para darle unas gotitas si y ya con esto lo que va a pasar es de que vamos a empezar a hacer una pulidita eso es un truco especial solamente eso es lo que vamos a hacer miren que va a pasar que se va a formar una película arriba del jabón que va a hacer que se endurezca toda esta cosa y solito se va a ir desapareciendo ahí está esto va a ser para que no se le noten los navajazos y se vea más como de plástico pues se van a ver el resultado final obviamente si sobre espumita pues se la van quitando miren aquí ya la espalda ya va a quedar bien y va a agarrar un brillo muy bonito como si fuera de un plástico un plástico rosadito color piel ya si ustedes quieren pintarlo con algún color para que se vean diferentes pues igual es cuestión de ustedes inclusive por las prisas como vi que tenía dos jabones y no puede ver un luchador sin tener con quien luchar yo lo que hice fue de que hice otro luchador en 20 minutos me aventé los dos y miren y voy a hacer el mismo proceso uno lo hice más delgadito y el otro lo hice más gordito obviamente pues el delgadito tiene que ser el técnico porque tiene que usar la inteligencia y el gordito pues es el rudo porque es el fuerte miren aquí voy a poner esto para acá primero la base luego las piernas luego la cabeza y la espalda las manos tengo que hacerlo con mucho cuidado esto hasta que se vaya secando y se vayan reventando las burbujas ya ven que se está empezando a quitar todo lo que es esto de la espumita y ya va quedando la figura miren mucho más lisa más tersa y no deje de ser una figura de jabón que realmente no vale por el jabón sino por el tiempo que uno le dedica a ellas y ahora que ya me sobró este jabón obviamente sobró mucho jabón de dos barras de jabón y en esta ocasión esto va a ser para la lavadora porque ustedes saben que primero el deber y luego el placer y ahora sí ya tenemos a los dos luchadores en esta ocasión de hecho conforme se vayan secando ahorita por cuestión de tiempo solamente voy a hacer un pequeño acercamiento aquí hasta donde la luz me lo permita pero miren aquí está la máscara la cara la rayita de lo que es el pecho el calzoncito la malla las rodilleras las botitas y las clásicas manos así así que padre y es una pose real de una foto antigua de los luchadores así ya quedaron mis luchadores a falta de ir a falta de tiempo a falta de encontrar la figura pues miren ya tengo en vez de hacer uno pues termina siendo dos miren que padre ahora sí miren este es más delgado este es más gordito cosita de nada pero sí está muy bien muy padre el luchador y pues todo es lo que queda dentro de una barra de jabón las posibilidades son infinitas o sea que va a haber muchos videos de este estilo y espero les haya gustado mucho muchachos aquí están los botlecks del botleck ahora sí bro give me five ahí está give me five miren ahí está los botlecks del botleck muchachos no lo van a ver en otro video más que en este gracias a Dios bye de momento eso fue todo espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura o el tutorial y más que nada como les digo no importa si es la figura que ustedes tienen es una dos cinco diez mil las que ustedes quieran y si es de plástico o si es de marca y todo mientras ustedes los coleccionen y les gusten y les hagan revivir esos bellos momentos de nuestra infancia pues estaríamos alimentando a nuestro niño interior el cual pues nunca debemos de dejar morir para pues siempre tener ese esa sorpresa hacia la vida esa actitud positiva como ustedes saben siempre les he comentado primero el deber y luego el placer y en este caso pues el deber pues es ser mejores personas mejores amigos esposos amantes todo lo que ustedes quieran trabajadores obreros profesionales siempre ser ciudadanos siempre ser mejores personas y el coleccionismo pues ya llega por añadidura si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios aquí abajo suscríbete comparte y da like y muchas gracias a todas las personas que forman la riqueza de este canal de youtube que son ustedes con sus comentarios positivos aquí están mientras llegan los otros ánimo cuídense mucho